¿Sabías que la Biblioteca de Alejandría es la más grande que ha existido jamás, que contenía tantos libros y tan avanzados, que si no hubiera sido porque se destruyó en un incendio, hoy estaríamos muchísimo más adelantados en tecnología? ¿Sabías además que eso es mentira? ¿Pero sabías de dónde viene la letra M? ¿O quién inventó el punto y coma? ¿O qué tal sobre el papiro y el pergamino, los dos materiales de escritura más importantes de la antigüedad? Ahora, todos esos datos son los que vamos a conocer en este video. ¡Hey, que más lectores! Luis Miguel acá en otro video del Estante Literario y hoy vamos a hablar de un libro que es un fenómeno editorial con más de medio millón de copias vendidas, 32 traducciones, 41 ediciones y más de 5 premios literarios. ¡Una locura! Estamos hablando del infinito en un junco de Irene Vallejo, un libro que seguramente tú que estás viendo este video has escuchado hablar de él o incluso quizás ya lo leíste. Pero si no lo has leído, pues llegaste al lugar correcto porque al final de este video sabrás 10 de los mejores datos que hay en este libro o al menos los que me parecieron más guau y que hicieron que definitivamente ahora vea los libros de otra manera e incluso también el lenguaje que usamos todos los días. Y empecemos por ahí, por el momento, el lugar donde se inventó el alfabeto. A veces no nos detenemos a pensarlo, pero la humanidad tuvo que pasar por mucho para llegar a las 27 letras del abecedario en el caso de nuestra lengua española. Seguramente alguna vez has visto esos dibujos de las cavernas o los jeroglíficos egipcios o los palitos de las tablas sumerias, todos sistemas de escritura anteriores al alfabeto. Y es que antes la escritura eran dibujos esquemáticos que representaban conceptos, pero a medida que iban apareciendo o nombrándose más cosas en el mundo, pues aparecían más símbolos y se volvía imposible recordarlos. Así que por allá, dos siglos antes de Cristo, una cultura del Alto Egipto ideó por primera vez un sistema donde cada símbolo representaba un sonido. Y después los fenicios, por allá en el 1200 antes de Cristo aproximadamente, llegaron a un sistema de 22 signos parecido al abecedario que usamos hoy en día. Y aquí va el segundo dato y que es muy interesante y es que algunas de nuestras letras conservan significados antiguos que tenían en esos primeros esquemas en la antigüedad y que se heredaron en el tiempo. Por ejemplo, nuestra letra E representa el espíritu humano o el alma humana y viene de la figura de una persona mirando hacia arriba con los brazos así, ¿cierto? Pero si uno lo voltea, queda la E. Ahí está el significado o el origen de la E. También está, por ejemplo, la M, que significa el movimiento de las olas, o la N, una serpiente. Pero continuamos con el siguiente dato y es la invención de la puntuación. Porque aunque las letras tienen aproximadamente 4000 años, los signos de puntuación son más jóvenes con unos 1300 años aproximadamente o unos 1000 si consideramos la forma en que actualmente los usamos. En la antigüedad, los libros no tenían puntuación y las palabras se apiñaban unas a otras. Era tarea del lector descifrar el texto a partir del ritmo y la entonación porque antes los textos se escribían sobre todo para ser leídos en voz alta. Pero esto dificultaba la lectura. Entonces, Aristófanes de Bizancio, el bibliotecario de la Biblioteca de Alejandría y de unos símbolos que indicaban unas pausas en la lectura. Luego, en el siglo VII, San Isidoro de Sevilla actualizó el sistema de Aristófanes con una serie de puntos y rayas que se usaban como el punto actual o un puntico elevado que es como nuestra coma de hoy en día o incluso el punto y coma que desde entonces se usa como lo hacemos en la actualidad. ¿Y eso cómo es? Pues todavía seguimos averiguándolo. Y lo siguiente son cuatro datos rápidos sobre el papiro. Y el primero es el monopolio. En los rollos de papiro lo tenía Egipto porque allí, a las orillas del Nilo, crecía la planta con la que se hace, la Cyperus papirus. El papiro llegó a tener ocho variedades de calidad diferente, siendo la más fina la que se sacaba en la pulpa del interior de la planta. Y por último, en los rollos de papiro se escribía verticalmente de izquierda a derecha solo por un lado. Y cuando uno terminaba de leer el rollo, pues había que rebobinarlo como los cassettes antiguos. ¿Se acuerdan? A mí me tocaron. Yo no sé ustedes, pero yo por mucho tiempo me creí los mitos de la Biblioteca de Alejandría. Y uno de esos era que allí estaba todo el conocimiento del mundo y que se incendió en un incendio y lo destruyó todo. Y que si no hubiera sido por eso, pues tendríamos ahorita la tecnología y la técnica mucho más avanzada en muchos aspectos y campos del conocimiento, pero que todo eso se perdió en ese incendio. Y eso todo es mentira, o al menos casi todo. Porque en realidad la biblioteca sí era muy especial y muy grande, una cosa del otro mundo para aquella época, pero no estaba todo el conocimiento del mundo. Y además no fue destruida por un incendio, sino por tres en diferentes momentos de la historia. En este video no me voy a enredar con fechas, datos y nombres de personas que yo no recuerdo muy bien. Entonces por eso escribí un artículo muchísimo más completo y preciso que pueden ver en el blog de elestanteliterario.com. Ahí también pueden ver un artículo con mis 36 frases favoritas del infinito en un junco, que por cierto fue un artículo que se volvió viral gracias a que en Twitter lo compartió Irene Vallejo. Irene, muchísimas gracias. Es que Irene es una ternura. Y lo sé porque a ella la tuvimos de invitada al final de la lectura del infinito en un junco de mi club de lectura en abril pasado. Fue una lectura muy interesante que nos llevó a muchos debates y además nos dio la gran oportunidad de hablar con esta persona tan increíble que es Irene Vallejo. Así que si ustedes quieren ver esa entrevista, se las voy a dar en el canal del Estante Literario. Ahí está la mitad y se la quieren ver completa. Pueden encontrarla en las Memorias CLE, que es un archivo de 50 páginas hermoso y muy completo donde condensamos toda la experiencia que tuvimos en el club de lectura con toda la información adicional que vimos para completar la percepción del libro con otros elementos como plantillas de lectura e incluso también wallpapers para el celular inspirados en el libro y diseñados por nosotros. Así que ahí se los dejo en la tienda para que lo visiten. Se compren las Memorias CLE, que están buenísimas. Vean la entrevista completa. Además, también en la tienda pueden pasarse a ver las próximas lecturas del Club de Lectura Estante que en septiembre, por ejemplo, tendremos estas dos. La mitad evanescente y la guerra no tiene rostro de mujer y en los próximos meses, por supuesto, cada mes tendremos diferentes. Pero volvamos con el tema de la instrucción de la Biblioteca de Alejandría que no se dio por solo un incendio sino por varios a través de guerras e invasiones y además también sufrió mucho de desastres naturales como terremotos y tsunamis. Entre otras cosas, la Biblioteca de Alejandría sí era muy grande, sí era muy magnífica pero no tenía todo el conocimiento del mundo porque en su momento también había otras muy importantes como la Biblioteca de Pérgamo. Ciudad que, por cierto, le dio el nombre al Pergamino y ese es nuestro próximo dato y es la curiosa creación del Pergamino. Resulta que en una época de clive del Imperio Egipcio Ptolomeo V, el rey de Alejandría estaba celoso porque en Pérgamo el rey Eumenes II estaba creando una biblioteca más grande que la suya. Entonces mandó a encarcelar a su propio bibliotecario Aristófanes de Bizancio sí, el creador de la puntuación porque se enteró de que iría a Pérgamo a trabajar con el enemigo. ¿Cómo se le ocurre? Pero esa no fue la única estrategia de Ptolomeo para ganar la carrera por la mejor biblioteca porque también lo que hizo fue cortar el suministro de papiro a la ciudad de Pérgamo que en esa crisis revivió una técnica antigua de la escritura en cuero la mejoró y resultó con la creación de El Pergamino que lleva su nombre gracias precisamente a esta ciudad donde se inventó. Hoy en día tomamos por sentado de que los libros tienen que tener títulos y de hecho son demasiado importantes son toda una estrategia de marketing pues incluso a veces hacen que compremos un libro por el título pero resulta que en la antigüedad los libros no solían tener títulos y se identificaban con la primera línea o con un pequeño resumen del contenido así por ejemplo 100 años de soledad se llamaría muchos años después frente al pelotón de fusilamiento. Algo interesante también es que en los tiempos de los rollos de papiro el lugar preferido para anotar el título y el nombre del autor era al final del texto la parte más protegida del libro rebobinado y estoy acá tirando datos a lo loco y les voy a tirar uno acá pues de bonus resulta que el primer autor en firmar un libro bajo su nombre propio fue una mujer el nombre y la identidad se las digo en el artículo en el blog así que vaya a visítenle. Muy interesantes los datos no definitivamente cuando uno conoce estos y todos los que hay en el libro pues termina viendo los libros de forma diferente no tomando todo como por tan sentado porque cada detalle del libro fue pensado en algún momento por alguna persona en la historia y es que en realidad este libro del infinito en un junco es una fuente inagotable de datos tiene datos muy interesantes muy inspiradores también es un libro con un tono muy cercano muy esperanzador y muy dulce como la misma Irene Vallejo pero asimismo es también un poco melifluo también vale decir que es un libro centrado en la antigüedad y en Europa así que no es como la última palabra de la historia y mucho menos en algunos datos que Irene presenta de manera hermosa e inspiradora pero que no son del todo exactos y uno va un poquito más a otras fuentes y que vale la pena revisar en detalle como aquel que suena muy bonito de que antes se leía solo en voz alta y que fue hasta el siglo IV digamos que se registra la primera vez que alguien lo hiciera pero en realidad si uno busca un poquito más encuentra que hay datos más anteriores donde se registraba o se hablaba de la lectura mental que es la que hacemos normalmente pero lo cierto es que sí la lectura antes en un mundo donde casi nadie sabía leer era sobre todo pensada para hacer en voz alta en público así que bueno muy interesante el libro cuéntenme en la descripción si ustedes ya lo leyeron y cuál fue su dato favorito si está entre los que yo mencioné o alguno que yo no haya mencionado y ahí terminamos de hacer en la sesión de comentarios todo un catálogo de los mejores datos del infinito en un junco les voy a dar por acá un video que les puede interesar también el enlace directo a la tienda del estante literario donde pueden encontrar las memorias que el infinito en un junco y también la descripción a otros clubes de lectura vayan y visiten la tienda y además suscríbanse al canal acá nos vemos en el próximo video y hasta entonces buena lectura chau